La Copa Libertadores 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 que contenga mucha fibra, que sea muy pesado a nivel, por ejemplo, de grasa, va a intervenir todo lo que es como su digestión. Y eso claramente puede generar que el deportista se sienta muy pesado y nosotros necesitamos como entregarle la energía rápida y todos los nutrientes, pero sin costear que tenga esa sensación de cansancio. No sé si les ha pasado que comen mucho y automáticamente les da sueño, ya, pues el deportista no puede tener esa brecha de que se sienta cansado o muy pesado. Así que lo que nosotros acá usamos es proteínas magras, generalmente blancas, arroz, pastas, todo lo menos integral posible. Eso más que nada previo al partido. El clima aquí ha sido bastante loco, porque nosotros llegamos y había una humedad cerca del 80%, sensación térmica de 40 o más el día que llegamos. Así que nos hemos preocupado harto de la hidratación de las chiquillas, con revisión de su harina, sales rehidratantes, principalmente para que ellas estén en las condiciones más óptimas en cuanto a hidratación, para que no signifique sensación de fatiga, temperatura interna, que no logremos controlar. Bueno, tenemos buenas sensaciones. Entrenamos ya dos días para poder ajustar algunas cosas. Ya lo hicimos ya en Santiago. Y no, yo siento que estamos bien preparadas. Estamos enfocadas todas en el mismo objetivo. Sí o sí, te tenés que sumar una vez si perdiste, obligatoriamente. Ponte que la Rosario perdió la primera, se sumó la segunda y ella pierde la segunda y se puede retirar. Pero la plata que puso la perdió, y ahí jugámosla ahí y yo hasta que una pierda, te tenés que sumar de nuevo y se termina el juego. ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡Uuu! ¿Todavía? ¿Todavía no empezamos a ajustar, no? ¡Sí! ¡Tengo con plata! ¡Al tiro, al tiro! Cuando llegáis a los 100, tenís que sumarte con el doble. O sea, tenés que poner dos luca y ahí el pozo como que sube. ¿Cuánto era urgente? Ah, ya vio, ¿cachai? ¡Sí! ¡Mulú, eh! ¡No! ¡Por cada fuego, el luca es imposible! Hay que armar los coolers porque el calentamiento va a ser en la cancha de abajo. Entonces los traslados igual son largos, entonces van a ir con hidratación en todos los puntos. ¿Viste el correo? Este tipo de ventajos son como tres que tienen heridas en los talones, entonces, para prevenir eso ya hacemos este ventaje con una esponjita para que anden al cien. Bien, Pablito, acá armamos el bolso de partido que es la primera intervención. Todo lo que se atiende en cancha. Y allá el bolso de bodega. Este es el bolsito que se ocupa entonces cuando una jugadora durante el partido necesita alguna atención? La primera atención, sí. Si ya es más complicado, se sale y ahí se atiende en camarillas. ¿Y qué es lo que echamos aquí? Crema, ventaje, picadura, dicrofenaco, limpiador de heridas, cloruro, suero, suero pequeños. ¡Vamos! 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 No hay partido más importante que hoy, no hay, no pensamos en otro partido, pensamos en Olimpia. Tenemos 90 minutos, 90 minutos para pelear, 90 minutos para dejar toda la cancha. Y eso que vamos a trabajar, así vamos a trabajar, eso que queremos hacer, ¿ya? Vamos. Club Olimpia, lo que vimos que estudiamos de Olimpia, los partidos con Guaraní, los partidos con Cerro Porteño, partidos con Libertad, que jugaron recientemente por un torneo, entonces lo que vimos, vimos ese 4-3-3, ¿ya? Línea 4, una volante de enlace, las dos volantes ofensivas y tres delanteras. O que percebemos que las tres delanteras son un poquito más cerradas, y ahí vamos a revisar acá en vídeo. Pase lo que pase, corremos por la compañera. ¿Por qué? Porque queremos hacer diferencia, hacer diferencia en cancha, donde tenemos control en nuestras acciones. Entonces somos las personas que hacen las cosas que, o que es posible, tornemos realidad, ¿ya? Entonces vamos a cancha y dejemos toda la cancha, chicas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El año pasado fuimos a Colombia, a alentarla, a Bogotá, también fuimos a Cali, también porque nos cambiaron de ciudad ya el año pasado también y estamos agradecidos de este año poder estar en esta Copa también Llegó el momento de la linda y deseada Copa Libertadores La distancia entre los sueños y la realidad se llama disciplina y actitud Entonces hoy vamos a la cancha con mucha actitud La postura, porque queremos ganar Llegamos a la Copa para ganar, estamos acá para ganar Y pasa por todos los partidos Entonces elevamos la pasión de Colo 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 tiene mucha historia, chicas Esa camiseta es muy pesada, es muy respetada por toda Sudamérica Y nosotros somos diferentes Hicimos nuestra historia, empezamos nuestra historia acá Entonces dejamos toda la cancha Todo, todo, toda la cancha Con mucha, mucha, mucha postura Mucho comportamiento positivo Mucha motivación Mucha ayuda, ayúdense en cancha Y vamos, dejamos todo allá Vamos, 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 vamos Un, dos, tres ¿Quién? La 7 está provocando a todas. Para que reaccionemos. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡No se ve! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Cambiamos un poco la forma de jugar. Perdemos un poco nuestra identidad. porque nosotros tenemos una forma más dinámica, de más posesión de balón y perdemos un poco la característica. Entonces ahora hay que buscar esa identidad y volver, seguimos peleando, seguimos peleando. Entonces mirar cómo terminamos el partido. Creo que terminamos de una forma más intensa, más agresiva, como estamos acostumbrados a jugar. Creo que es de esa forma que queremos buscarla para el próximo partido. Tenemos que empezar la página rapidito, el segundo partido se viene difícil igual y ajustar, ajustar el tema de cabeza, el tema de la entidad que es de Colo Colo, que es estar en lo más alto siempre. Y ya lo demás es jugar, jugar, jugar entre nosotras, que es lo que mejor hacemos en Chile. Gracias. Hoy en día son todos rivales duros. Ya perdimos el primer partido, así que los dos partidos que nos quedan son finales, como lo dije. Y hay que jugar al 100 mentalizada y con ganas de querer ganar esto. ¡Eh! Aquí, cámara. Vamos. ¡Ay! ¡Eh! ¡No lo estoy trabajando! ¡No lo estoy haciendo! Te mandé en ti a la forma. ¡No lo vienes a ver! ¡No lo vienes a ver! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No lo salieron! ¡No lo salieron! ¡No lo salieron! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Natal! ¡Suscríbete al canal! 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 De este pendejo soy hermético, identico a mi papá Lo que siento me lo dejo adentro y no cuento nada Nunca he sido el típico tipo, soy distinto químico Solo rabiando en un micro se me quitó lo tímido O frente tuyo esperando el momento De ver tu mano y dar la suavidad de tu cuerpo Con vecinos y hermanos peleando por lo nuestro Aprendí a levantar la mano y hablar frente al resto No fui un gánster ni un maleante, piante Aprendí que ser pobre no significa ser ignorante Que choro de verdad, pelea por ideas grandes Más choro, más choro que un padre responsable y presente Nos vamos contra la corriente La corriente es la que vino siempre Intenta atacar nuestro trabajo Intenta atacar nuestro trabajo Intenta atacar nuestro trabajo Vamos, vamos, vamos Ahí, bien, bien Entonces chicas, hoy este comportamiento que queremos No hay persona más fuerte acá Que va a tomar nuestros sueños, nuestros objetivos Nuestra familia Nada, nada y nadie Entonces salimos acá al calentamiento A ganar, a ganar que está ¡Gracias! 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 ¡Volta! ¡Gracias! ¡Gracias! Y el mundial de clubes también ¡Gracias! Y el mundial de clubes ¿Donde? Japón Después Tenemos tres finales 2011 2012 no, cuatro finales, 2011-2012, 15-17. Habíamos sacado pasaje para Uruguay hace como 6 meses, entonces como somos medios primitivos digitales, nos fuimos para Uruguay y de Uruguay tomamos un bus para acá, demoramos 24 horas en llegar, llegamos hace como 2 horas a Asunción primero y después para Ipané, callando el mote, llegamos aquí cerquita, nos quedamos por aquí cerca y vinimos a ver el partido, a darle a la guante a la chica, a la Alba. A veces no se cumplen las cosas que queremos en la vida, a veces perdemos gente que también queremos, la perdemos en el camino, y ¿sabes lo que tenemos que hacer el otro día? Levantarnos con más fuerza, por la gente que está, por la gente que le está apoyando, que está prendiendo la tele en estos momentos para verla, que vino o pagó un pasaje o un estadía para verla a ustedes, los niños que se quedan ahí para que les firmen la camiseta fuera del estadio. Por todos los que queremos, tenemos que luchar, no importa lo que pase, podemos dar un buen pase o un mal pase, podemos jugar bien, podemos jugar mal, ojalá juguemos bien, pero nunca pierdan la lucha. ¡Hasta el último minuto! Pase lo que pase, pase lo que pase. ¿Y saben cómo se muestra eso? Si hay alguna jugadora que salga sin la camiseta con barro, sin la camiseta toda sudada, significa que no traigo el cielo. Entonces, si tienen que atracar con la cabeza, ¡tranquen con la cabeza! Si tienen que buscar una pelota arriba, con una buena mata con usted, ¡vayan a pelear! Se ganan todos los duelos. ¡Todos los duelos tienen que ganarlos! ¡Voy la, todo los duelos! ¡Vamos, todo los duelos! ¡Vamos, cabras! Siento orgullo de la compañera que vive este momento. Siento orgullo de este club. Siento orgullo de lo que colocó en la proporción a nosotras. Y hoy, chicas, hoy queremos un equipo foda para caralho. Foda para caralho, porque ustedes son foda para caralho. Ustedes son foda para caralho. A gente borde tudo aqui. Está tudo dentro da nossa cabeça. Tudo dentro da nossa cabeça. Está tudo aqui. Então, se a gente está ansiosa, está confiante, está querendo fazer gol, vai roubar a bola. A primeira bola é nossa. A segunda bola é nossa. O lateral é nosso. Escanteio é nosso. O duelo é nosso. Então, não permite que elas tenham outras ações. Nós protagonizamos este jogo. Nós mandamos neste jogo, cara. Nós mandamos hoje dentro do campo. Então, hoje é dia de limite, de sangue, de alma, que só quem joga no Colo Colo sabe jogar. Quem não está aqui não sabe. Quem não está aqui não vive. Quem não está aqui não sabe da história. E a história é do time campeão de Libertadores. E vamos jogar como campeã. E passa por cima dela, porra. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. ¡Cintiña! 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 ¡Papá de Chiré! ¡Vamos! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Vamos! ¡Viva Dios! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Piraña! ¡Mírame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué cumpleaños! ¡Gracias! ¡Oh, perdón! ¡Eres una ¡Piraña! ¡Piraña! ¡Nenhum aniversario! ¡Gracias! ¡Fuu! ¡Vamos! ¡Piraña! ¡Piraña! Terminar la Copa de una forma positiva, somos conscientes de nuestra responsabilidad y salgamos a la cancha a honrar la camiseta de Colo-Colo, a ese club, a la historia y queremos un resultado positivo. Está de más decir que hoy día hay que salir con la moral bien alta y demostrar cómo es Colo-Colo. Debería ser un resultado aceptable, no sé, ojalá un 6-0. Viendo al rival, no de medicinos tampoco, pero somos mucho más equipos que ellos. Eso sería, yo creo que un 6-0 y ojalá, si pueden ser más, mejor todavía para llegar con la moral bien alta a Chile y ganar el tricampeonato. Mi mente, dale, 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 luchando este flow latente, llegando a los terminales, volando literalmente, ya no pienso en los rivales, soy mi mayor oponente. Mi dolor, mi calor, mi balón en asistencia, a la piscera para reclón en resistencia, herencia, aterrizaje, adrenalina pura, hermano y amatura, el tiempo pasa factura. Y a darle al tricampeonato ahora. El próximo año tenemos que estar en Libertadores y ya más reforzados tal vez. Pero el próximo año yo creo que lo vamos a hacer mejor y ahí vamos a estar nosotros. De nuevo vamos a estar apoyando al equipo incondicionalmente. Nosotros enamorados del club, como dice un amigo mío, a nosotros nos fundó un profesor normalista que murió en la cancha por el equipo. ¿Habrá algún club en el mundo que tenga una historia más linda que esa? No creo. No lo digo, no lo digo, pero ya te athiendo a la mujer que da. Ahora vamos a hablar, vamos a bailar al estaciado. No lo capturamos. No lo presento siempre y no la pueden imitar. ¡Chequeen! ¡Vamos! ¡Vamos! Valoremos ese momento acá, porque peleamos muchísimo por esa Copa. Peleamos muchísimo para disfrutar de ese momento. Entonces, disfruten, valoren ese momento acá. Es una competencia internacional de altísimo nivel. Y ustedes pelearon para estar aquí. Y hay muchas jugadoras, hay muchos equipos que querían estar en ese momento acá, en ese camarín, para jugar ese partido. Entonces, valoremos, valora a tu compañera, valora tu trabajo. Entonces, le vamos a la cancha por su trabajo. Por todo lo que nos preparamos, por todo el esfuerzo que hicimos, en Chile, por todo. Y claro, para volver a Chile con la sensación que podemos. Que se puede, que se puede, que se puede todo. Que se puede hacer mucho más. Entonces, valoramos el privilegio de estar acá. Tenemos el privilegio de estar aquí. ¿Ya? Vamos a la cancha y dejemos todos. Todos otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 Es un golpe duro al que tuvimos en Copa, pero de todo error se tiene que aprender algo. Y creo que esto nos va a servir mucho para lo que es el Campeonato Chileno. Nosotros queremos revalidar el título para volver a Copa. Así que estamos muy concentrados en eso. En los errores están las enseñanzas del futuro. En las caídas están las fuerzas que uno tiene que recoger para seguir adelante. Las derrotas muchas veces son dolorosas, claro que no son, pero de ahí nosotros tenemos que levantarnos, sacar experiencia, asumir la derrota, hacer el mea culpa. Pero eso mismo que demostrar hoy día es lo que hay que demostrar para adelante. Ustedes están en la institución deportiva y social más grande, una institución que se ha levantado de la ceniza muchas veces. Esta no va a ser la excepción, Chiquilla. Les quiero decir que hoy día lo que yo vi me llenó de orgullo. Me llenó de orgullo como salieron a la cancha a mostrar su rebeldía, su enojo, porque ustedes tienen las capacidades. Hay que echarle más adelante, hay que dar vuelta a la página. Ustedes son una guerrera. Ustedes llevan este escudo aquí en el pecho, que es el más importante en Chile. Y no me cabe la menor duda que no van a defraudar a nadie. Así que este fue un mal episodio, pero les vuelvo a decir, los errores y los tropiezos tienen que servir para mejorar. Así que les deseo el mejor de los éxitos, les deseo un excelente regreso a Santiago y nos vemos allá en nuestra casa en La Ruta. Un abrazo, un beso grande para todos. Terminamos la Copa jugando como lo hace Colo Colo y volviendo así a chido con la mentalidad que vamos al tricampeonato. Y eso, como sacar lo negativo en forma de aprendizaje, que no nos vuelva a pasar. Nunca más jugar así. Y eso, que no se pierda nunca más lo que es jugar por Colo Colo. Volveremos más fuertes que nunca. Vamos. Vamos. Clava la naga. Haga lo que hayan ocultos. Estraga oportuno. Tú no cobras el que un tiempo paga. Estraga naga tras naga. Raspa con su amarga espátula. Huérfanosáceo de brújula. Solucida lenta en celo. Blanca el arma. Blanco el pelo. Su blanca cara de crápula. Esta decima es Pinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela Y lo que duela, que duela, si es que tiene que doler La flama sin calma, que arder tenga Que así siga ardiendo, que siga fofureciendo si tiene que florecer En un cordel, a colgar la copla que el viento mece Que pocas veces merece Cada pena en su altavoz, cada dos Pensando en sacar la voz